¡Hola! ¿Cómo están? Bueno pues yo soy Azul y hoy les traigo un nuevo video de Halloween. Sé que les va a encantar porque está súper fácil, en verdad es lo más sencillo del mundo. Hoy vamos a hacer unas canastitas de chocolate bien bonitas y donde pueden ponerle dulcecitos, chocolates o no sé, ya ustedes usan su imaginación. Recuerda ver los otros videos de Halloween que voy a subir y los que ya subí aquí te voy a dejar los links para que no te los pierdas. Recuerda compartir el video para que te pueda mandar saludos en el siguiente. Voy a mandarle saludos a... Ero Vargas, Esme Sánchez y Edwimar Alexandra. A todos les mando un besote. Y bueno si no te has inscrito a mi canal te invito a que lo hagas aquí abajito en el botoncito. Si es el salto de lo que te voy a enseñar no te olvides de mandarme tus fotitos. Por favor quédate ahí y vamos a ver como sea así. Lo que vamos a necesitar van a ser los globitos más chiquitos que encuentres. También necesitamos chocolate para derretir blanco, colorante naranja, colorante negro y dulces para ponerla dentro de las canastitas como bombones, gomitas, paletas, lo que se te ocurra. Y bueno ahora sí vamos a comenzar a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser inflar los globitos. Recuerda que todos tienen que quedar de la misma medida del mismo tamañito. Así que mídenlos para que todos queden iguales. Ya que tengas todos los globos inflados vamos a derretir el chocolate en el microondas por varios segundos. Y ya que los tengas así los vamos a pintar. Uno lo vamos a dejar totalmente blanco, el otro lo voy a pintar de naranja y otro de negro. Si no consigues colorante negro no te preocupes puedes utilizar chocolate oscuro pero en este caso yo ya no tenía. Ya que los tengas pintados vamos a empezar a meter el globito en el chocolate de esta forma. Trata de que quede una capa gruesa para que cuando le quitemos el globo no se vaya a romper. Así que más o menos verlo haciendo así hasta que quede algo gruesa la capa y un poco redondeado. Ahora en un plato refractario vas a poner un poco de papel encerado. Esto es para que no se nos vaya a pegar al momento de quitarlo. Y vas a irlas poniendo así todas las canastitas. Ya que las tengas listas vas a meterlas al congelador por 15 minutos hasta que el chocolate se endurezca. Ya que ha pasado ese tiempo vas a romper los globos con una aguja con muchísimo cuidado que vas a empezar a quitar con tus manos. A veces cuesta un poco de trabajo quitarlos pero se quita todo por completo. Así que ten bastante cuidado de no romper el chocolate. Ahora en una bolsita o duya vas a poner el chocolate oscuro o el chocolate color negro. Y esto es para empezar a decorarlas. Vamos a hacer unas decoraciones súper bonitas. Yo voy a hacer dos. La primera va a ser de una calabaza. Y bueno vas a buscar una imagen de una calabaza y vas a irte guiando para hacer el dibujito. Y el segundo diseño va a ser de Jack, del extraño mundo de Jack. Me encanta. Igual busqué una imagen y me fui guiando y así más o menos me salieron. En verdad quedan súper bonitas. Y ya después metelas al congelador otros 5 minutos para que el chocolate se endurezca. En verdad quedan súper bonitas. Puedes hacer las que tú quieras. Y se me hace una idea súper padre para decorar tu ofrenda también. Puedes hacer fantasmitas, bueno lo que se te ocurra. Incluso una calaverita. Así que usa tu imaginación. Y ya que las tengas súper lisas, ya puedes ponerle adentro dulcecitos, gomitas, no sé, bomboncitos, lo que se te ocurra. Y va a ser un perfecto regalo. Espero que te hayan gustado muchísimo. Y mándame por favor tus fotitos. Espero que les haya gustado. Gracias por verlos. Quiero un montón. Pórtense mal. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.